esta charla si pudiera si está dentro de tu posibilidad más adelante quizás pudiéramos hacer otra otra parecida porque evidentemente esto continúa generando preguntas y parece que sí claro que sí y lo podemos programar una cada 15 días cada 7 días y con mucho gusto también para que tú vayas depurando vayas viendo y este tema qué opinas de este tema qué opinas de este tema que tú puedas sacar porque a veces lo que hago es que las pláticas un tipo conferencias muy largas y se los avisó a la gente cuánto te tardas digo es que no son mis pláticas y tú me sitúan los vídeos donde aparte tenemos una confesión ningún vídeo lo he subido yo todos no han subido las personas y lo dejo ahí arriba para que llegue a las personas porque sí porque si le pongo derechos de autor y algún canal de youtube no tiene caso que llegue a las personas total yo solamente estoy platicando lo que yo aprendí nada más yo no soy artista ni vivo de esto viendo vendiendo libros cursos no está bien y respeto a quien lo haga pero yo alejando todavía no lo hago entonces si tú quieres asimilar la información decir oye mira tengo poco tiempo en el programa quisiera tocar este tema que opinas a perfecto mira mi opinión personal es esto 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 y esto no hay ningún problema yo soy muy abierto te ofrezco una disculpa no pude darte tiempo antes porque la verdad entre cosas personales luego cosas de trabajo y de repente dije no se me pasó adelante lo hacemos yo soy muy abierto siento yo que el internet aunque hay cosas muy feas tricos muy bonitas y yo creo que nos ha podido acercar a todos nosotros entender que no hay fronteras que realmente para allá vamos hay una sola nacionalidad llamada terrestres hay una sola religión llamada amor y realmente yo creo que cada vez más lo estamos entendiendo todos porque ya no hay vuelta atrás el planeta nuestro planeta ha sido muy claro ha sido muy clara las almas que están encarnando ya no necesitan esta realidad deja que crezcan tantito y si nuestros hijos con los adolescentes o los los adultos jóvenes de 25 años de verdad no sacan un dolor de cabeza porque esta realidad no les llena porque queremos seguir siendo ciegos y convenciéndolos de esta realidad ya no les convence y nosotros tenemos que poner el granito de arena para que ellos hagan realidad un nuevo mañana creo que eso es lo más importante bueno de acá vamos a tratar de hacer que esta información llegue a medida que la gente lo busque como decís vos internet es una herramienta en el cual el que está interesado de un tema en particular puede buscar y sin duda va a encontrar muy pronto de esta esta entrevista y para cerrar yo te quería hacer una pregunta porque esto último que contaba respecto a lo que se viene no esta nueva energía que viene lo que nos está pasando a nosotros más adultos lo que está pasando con los niños que vienen no hay un gran cambio hoy por hoy está que todavía se conserva esa energía de quiero tener la razón con mi religión con mi política con mi club de fútbol no es yo pertenezco a esto y vos sos mi enemigo porque estás enfrente y pareciera que eso también se va se va perdiendo no que tenderíamos de alguna manera a quizás con esta nueva con este nuevo cambio que se está observando ya desde los más pequeños a que se está perdiendo un poco esos fanatismos que antes fueron palabra mayor y la que regía a nuestro planeta yo no sé si sobre esto tenés alguna alguna información de lo que se venga de este futuro próximo que viene para la tierra porque muchos contactados también hablan de cataclismo de que sus contactos le anticipan un montón de profecías que no es tu caso no creo que esto viene más con una información de lo que de lo que tendemos como como sociedad sin meter ningún tipo de miedo o información específicamente con los cambios climáticos ni estas cuestiones no claro mira te respondo y directamente claro que de los cuestiones claro que se los pregunté porque aparte era la información que yo cuando estaba más joven pues es lo que había eran catástrofes profecías abducciones y de ahí no salía nada no lo primero que preguntas mira en el caso de las catástrofes hay que entender que todos los que están viviendo una experiencia de este tipo tienen tanto acceso a ella a como conciencia tengan de manejarlo entonces a qué voy que es un cataclismo no es una ciudad se está destruyendo por un terremoto hay ciudades ahorita en el medio oriente que están destruidas que un cataclismo les quedaría corto a como está siria por ejemplo no entonces qué pasa en un tipo de contacto que para los extraterrestres hasta para las razas oscuras que hacen una cantidad de barbaridades eso es impresionante eso les impresiona porque ellos no se lo hacen a ellos mismos es impresionante ver cómo el humano se lo hace a ellos mismos para los extraterrestres eso eres un cataclismo o sea ya no te puedo decir después de la segunda guerra mundial cómo quedaron las ciudades o sea eso es peor que los cataclismos más profetizados por cualquier canalizador que yo haya visto entonces hay que entender que hemos perdido un poco de objetividad al platicar de lo que nosotros decimos un cataclismo en una experiencia de contacto eso es la primera razón por la cual todo eso que han dicho muchas personas que va a pasar no ha pasado no ni va a pasar así el humano se las hace solito no necesitamos que venga un cataclismo pero te respondo también todo esto de que las ciudades como nos trabamos profetas un chorro de cosas claro que se van a destruir mario y se tienen que destruir pero quienes crees que las vamos a destruir quienes las hicimos quienes las destruimos ahora si acaba nos como la vamos a destruir pues no creas que nosotros agarrando un cincel un martillo unas bombas y detronamos todas las capitales de los países no en el momento que nosotros nos hagamos conscientes de nosotros mismos lo primero que nos vamos a dar cuenta es todo el daño que como raza le hemos hecho al planeta cuál va a ser nuestro primer instinto arreglar el daño que le hicimos al planeta si tú te encuentras una mascota toda lastimada cuál es tu primer instinto sanarle las heridas no tu primer instinto tu primer instinto va a ser arreglarle sanar las heridas que tiene el planeta que son profundísimas no entendemos eso podemos podemos ser con un poquito de mente abierta entender la 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 responsabilidad lo que yo te estoy diciendo decir son heridas muy grandes pero al momento que nosotros tengamos conciencia de nosotros mismos nos entra un hambre que ahora ya no va a ser un hambre de buscar de informarte va a ser un hambre de arreglar eso cómo vamos a arreglar eso mario si las ciudades realmente son como una mancha de pintura de aceite arriba de un pasto cuál va a ser tu primer instinto hacia las ciudades las vas a destruir con tu propio pensamiento vas a volver todos esos materiales todo el cemento a su estado original los contaminantes los vas a regresar a su estado original para que ya no contaminen eso es lo que ven mucha gente que se destruyen ciudades pero no se destruyen por la naturaleza nosotros las destruimos en qué vamos a vivirán mientras pues en todas estas ciudades que dicen otros contactados otras gentes ciudades acuáticas y intraterrenas claro pero son cuando el planeta así lo decida esos son este tipo de cataclismos que aunque siento yo que sólo ha sido una falta de una habilidad para explicar este tipo de cosas porque si van a suceder pero porque nosotros vamos a querer que sucedan ahora que va a llegar un volcán y va a explotar un volcán que se va a partir un continente que se va a hundir uno que va a salir el otro por supuesto las heridas son de ese tamaño todo lo que le hemos hecho el planeta son heridas tan profundas que tienen que hundirse los la tierra que está en la superficie tiene que hundirse y tiene que salir la tierra que está hundida porque se tiene que limpiar pero no vamos a vivir eso nosotros lo vamos a hacer con nuestro pensamiento entonces por eso hablo yo de paz y de tranquilidad créanme lo de verdad si yo he aceptado públicamente todos estos temas que he hablado y los las acepto abiertamente donde no me importa convencer a nadie y menos es importante que yo tenga la razón o no créanme lo que así les estoy diciendo que todos estos cambios son en paz y por eso mismo para comprobarlo tienes un contactado hay que confirmar todo lo que a ti llega claro allá me diste la conciencia de que existen realidades le voy a preguntar a los elementales le voy a preguntar a los ángeles que yo no sé cómo hacerlo pero yo sí conozco personas que tienen ese canal oye hoy que me dicen los ángeles de este que te dicen los elementales de que te dicen los árboles de este tema es nuestra responsabilidad antes de abrir la boca por eso te digo que todos formamos parte de una comunidad muy pequeña muy muy pequeña y es una falta de respeto estar viendo que contactado canalizador vidente tiene razón o no la razón ya no es importante lo que es importante es la información nadie duda que lo hayas vivido lo que quiero ver es donde lo viviste entonces todos estos cataclismos claro que van a suceder pero cuando el humano lo quiera cambiar cuando el humano quiera sanar las las heridas que fueron necesarias hacerse las al planeta por nuestra propia evolución ahí es cuando vienen todas estas decisiones catastróficas pero en ninguna visión y pregúntale a los contactados se ve a la gente ahí muriendo se ve a la gente ahí sufriendo el planeta nos proyecta de inmediato a la realidad donde nosotros tenemos que estar por vibración de inmediato si nosotros vivimos eso sería como una mancha energética nuestra evolución no la necesitamos eso lo saben todos los niños que están encarrando ahorita lo saben perfectamente y lo primero que te dicen es si tu anex está enfermo porque no le hacen caso de hermano hermanito pues porque no queremos hacerle caso no queremos oírla los adultos se engañan en muchas cosas para no escucharla oye pero está sufriendo entonces se va a sanar claro y ya nos lo avisó claro pero también nos está avisando que no nos va a pasar nada imagínate cómo nos quiere entonces esto es lo que yo te puedo decir de esos cataclismos es otra de las razones por las cuales también me aventé a hablar y decir bueno yo hablo con las personas hablo lo que sea quien ante quien llegue conmigo y cuando tú me haces una pregunta es porque estás listo para oír la respuesta así yo no juzgo que decirte y que no decirte y para mí es una libertad absoluta porque es como es como yo lo aprendí a ver de qué vas a hablar alejandro no sé de lo que la gente me pregunte como que es posible no vas a ver que es bien posible porque así voy a hacer las pláticas y así son las prácticas que hago la gente me pregunta y yo no respondo yo mal esto por temas entonces así te diría lo de los cataclismos no van a llegar así no van a llegar como estas visiones futuristas y películas de terror de hollywood no de verdad si eso fuera cierto ya se hubieran manifestado hace mucho tiempo porque a poco no como raza nos merecemos eso y más claro que sí pero el planeta dice que no nos merecemos eso entonces quiere decir que tiene predestinado para nosotros otro destino pero de que se va a sanar si se va a autosanar por eso te digo por eso ya están encarnadas estas almas en nuestros niños chiquitos en estos bebitos los elementales ya iniciaron el proceso de autosanación del planeta ahí está hambre de que el que recibe el que vive platicarlo y el que quiere escuchar buscar eso es lo primero la generación adulta entonces todo esto no será posible si no estuviéramos ya en un nuevo inicio de ciclo entonces todas estas cosas cataclismos de mucho cataclismo catástrofes no nos hemos hecho mil veces más cosas nosotros que la naturaleza a mí la naturaleza en su poder destructivo no nos llega yo creo que ni el 10 por ciento de lo que una ciudad le ha hecho a sus habitantes una ciudad del mundo entonces cuando ponemos la razón viendo las cosas objetivamente dejamos de caer en este sensacionalismo de las catástrofes porque hay seres oscuros que están continuamente dando esta información porque porque es independiente a la persona que lo está recibiendo porque es la energía con la que están nutriendo estos seres porque no hay que ser muy objetivos muy escépticos es decir muchas gracias ya lo recibí ahorita no me molesta la voy a asimilar la voy a entender primero y una vez que yo la asimile la entiende la voy a confirmar y voy a hablar con otras personas de otros canales para entender porque soy un humano que estoy en una en una en una realidad ahorita limitada y finita eso es lo que nosotros tenemos para hablar tú crees que yo no me acerqué con muchas personas que no platicé con gente de ciencia que no práctica con matemáticos físicos bueno me decían que donde se acaba de estas ideas que no eran normales decía que son muy metiche en estos temas eso nadie lo sabe eso yo lo hice y es cuando yo me di cuenta que no estaba loco dije no no estoy loco esto es bien real esto es la invitación que yo hago a todos de confirmar lo que vivimos y difícilmente daremos desinformación bueno alejandro la verdad excelente tu respuesta y bueno me gustaría que hacerte como decías mil preguntas más pero te voy a dejar con la última que por ahí muchas personas siempre están ahí no es la la pregunta del del que está en estos temas y también del que no está en estos temas no cómo puedo hacer yo para estar más en contacto con con esto si hay que buscarlo yo sé que en tu caso no fue así no fue una búsqueda ya lo dejaste bien en claro pagó que te tocó y si es y si es importante buscar un contacto no si deberíamos estar todos en contacto o sonó o no o no digamos no porque gente dice yo en realidad no sé si quisiera estar en contacto otros que dicen yo sí quisiera como tengo que hacerlo si nos podías dar algún dato con respecto a eso como para como para cerrar alejandro y agradecerte de todo corazón de haber dispuesto de estas más de dos horas de tu tiempo para que aquí desde argentina podamos escucharte y compartir toda esa información tan importante mira esa pregunta es muy inteligente porque aparte es es un sentimiento humano y es una inquietud humana que cualquier persona la vive entonces algo normal esa pregunta yo les diría que aquí trabaja al revés todos los humanos todos los humanos no hablamos mucho de esto lo que lo hablamos en otra ocasión una de las características de nosotros somos seres multidimensionales por excelencia es parte de las características del equipamiento de nuestro cuerpo queramos o no nuestro cerebro tiene la habilidad de percibir diferentes realidades aunque no quieras qué es lo que pasa si te han dicho que todo eso no existe el universo no conoce de bromas y menos de negaciones toda la gente que estudia psicología lo sabe simplemente cuánta información tienes en tu cerebro que esto no existe te lo dijeron tus papás cuando creciste tu novia cuando tuviste tu trabajo estás loco eso no existe pero tú nunca diste una información de que esto sí existe a tu cerebro nunca le diste la orden de que esto sí existía de que te deje pasar toda esta información a tu parte consciente por ahí se empieza y por eso la gente se acerca a ti a muchas personas al internet porque están buscando una afirmación en su cerebro que su mente entienda hay que empezar por ahí esto ya lo tocamos ahora va con la verdadera como por la verdadera naturaleza de tu pregunta cómo le puedo hacer yo para contactarlos porque simplemente se me da mi gana quiero hacer el libro albedrío y quiero experimentar ver cómo si existen o no bueno como para ellos no les es importante lo que tú quieras les es importante las líneas de tiempo que tú te has causado porque son muy respetuosos de tu destino que tú mismo has forjado porque no forjas líneas de tiempo para que tú confirmes si existen o no porque para eso los quieres ver para eso quieres entenderlo y le quitas tu atención que para ti eso no sea importante porque al momento de que está tu atención está tu mente y está tu ego tu vibración es baja al momento que están tus sentimientos tu vibración es alta de inmediato te escuchan ellos tienen el libre albedrío de contestar o no y no es de que no es que ellos pues son crueles porque no contestan porque no se dejan ver no porque antes de contestarte está tu ángel y tú crees que ellos no tienen comunicación con los ángeles y ustedes me tienen ángeles y lo primero que ellos ven y le preguntan a tu ángel es si está en orden contigo mismo saber de ellos y tu ángel le responde no él él o ella escogió no ser conscientes de esto porque los sacarían de su realidad hay que ser lo suficientemente humildes para entender eso a ellos les vale un rebendo cacahuate si se dejan ver o no depende del camino individual de cada persona lo primero que hay que hacer es programar ese camino individual que ni siquiera inicia con lo que yo estoy diciendo toda la gente que se acercó que le está llegando esta plática o que le va a llegar esta plática ya se programó ahí como como pudo por eso primero te llega la información te hace consciente que hay polaridad en el universo para que sepas de quién impedir el contacto en ese tema iríamos ya no vamos en el tema de que va a querer empezar a tener contacto no la gente que está llegando estas pláticas que está en esta búsqueda ya lo pidió hace mucho tiempo como o le nació la inquietud hace mucho tiempo el universo lo único que está haciendo es que te llegue la información para que le hables algo que existe si en el universo le hablas algo que no existe créeme lo que nunca lo va a saber porque no existe pero si ya sabes que existen razas que ya tienes nombres de razas de luz que ya sabes cómo llamarlas que ya entendiste a qué le llamaría si tú quisieras contactar entonces el contacto es posible porque el destino del humano no es andar contactando el destino del humano es entrar de lleno la vecindad cósmica porque ahí está su destino y está más próximo de lo que nos imaginamos los niños que ya nacen lo saben perfecto ya traen conscientes de qué raza provienen cuál es su esencia espiritual pues tienen es que aquí me cuidan ellos o de repente ellos se aparecen en mi cuarto ellos te lo platican nosotros estamos en proceso de asimilarlo ya iniciamos el querer tener contacto hace mucho tiempo sólo está llegando la información para que a la hora que lo tenga lo puedas diferenciar es algo como si encarnar otra vez jesús se pareciera a jesucristo enfrente de nosotros ni siquiera lo reconocemos por ejemplo para ni siquiera tenía ese físico entonces ni siquiera lo reconocería porque no se ha aprendido a identificar este en niveles vibracionales entonces lo primero que pasa con todas las gentes quieren tener contacto es que el universo se encarga de que te llegue la información ya lo pediste quítale tu atención y tu ángel ponlo a trabajar ángel quiero que me ayudes a tener un contacto que me ayudes a que yo confirme esta información porque todo desde la parte personal y se lo dejas y tú sabrás si es por sueños telepáticamente te caerá una idea te caerá una imagen conocerás a alguien que ni te imaginas o de repente tu tía con la que has visto desde hace mucho tiempo en comidas familiares un día te confiesa que es contactada no sabes que te trae la vida porque así a mí me ha pasado entonces no cerrarnos y darle la atención y dejar que la vida tome su curso todos pedimos el contacto por eso todos nos acercamos a este tipo de práctica bueno alejandro la verdad muchísimas gracias muy buen consejo el final espero como te digo que continúen estas charlas no sé vamos a después quedar entre nosotros cómo vamos a hacer para seguir en contacto y ha sido la verdad un gusto haberte conocido ya te conocíamos un poco por por vídeos y por por información que ya circula en internet pero bueno no es lo mismo tener un contacto ya directo no ha sido muy importante para nosotros haberte tenido hoy acá y de todo corazón también agradecemos especialmente a cintia ruiz único que fue quien nos ayudó a hacer el de ese primer anexo no y que posibilitó que vivo hubiera estar aquí no si yo les agradezco a ustedes les reconozco su labor me llena mucho de gente como ustedes estén desde hace tanto tiempo porque no es fácil de verdad no es sencillo se han topado con muchas cosas y que estén sacando esto a la luz porque en el fondo es un mensaje de ustedes dos de cintia y de ti madre sean entonces no soy yo sino yo solamente soy la continuación de lo que ustedes están echando a andar yo soy como yo que yo les doy el empujón entonces yo reconozco su labor los seres con los que yo he tenido experiencia conocerlos yo les digo hermanos mayores bueno yo creo que pobrecitos los cotorreo desde aquí les digo mil cosas los bromeo cada rato yo sé que me escuchan y lo hago en nombre de toda la gente como tú como cintia que estamos en este camino en este camino de redescubrirnos desde de querer decir ok no me llena mi realidad tiene que haber otra de ser lo suficientemente valientes para abrir la boca y decir que es lo que quiero no yo lo que quiero no es un juguete no es un regalo no es un puesto directivo yo lo que quiero es una nueva realidad ya lo mejor es es muy alto pedirlo a lo mejor no se ha dado porque no lo hemos pedido y gentes como tú como yo y como cintia somos los que lo estamos haciendo posible si nosotros no hubiéramos pensado así el planeta no toma la decisión de auto sanarse solamente porque sus las semillas que estamos aquí lo pedimos y todos lo pedimos casi al final del año pasado ya estamos hartos yo sólo sé que está horrible y aquí no quiero estar nosotros fuimos los que dijimos cuando se hiciera el cambio así de protagonistas somos entonces yo les reconozco su labor les reconozco las ganas de que esto les llegue a quien le tenga que llegar simplemente yo les agradezco la confianza este ya ya tenemos un canal más directo de comunicación y por ahí nos ponemos de acuerdo y adelante para que tú para que llegue la información a ti tú la puedas editar acomodar y que salga en tu programa de radio y adelante no hay ningún problema con bueno alejandro nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima muchas gracias a todos